Gracias a los que están en sintonía a esta hora de la mañana, no hay dudas de que la información que llegó de Pedernales es agradable. O sea, todos queremos el desarrollo turístico de Pedernales, es un sueño de mucha gente hace mucho tiempo. El gobierno grabó un anuncio que es precioso, yo quiero compartir ese anuncio, pero quiero hablar de la realidad de Pedernales. Pedernales tiene problemas con el agua, tiene problemas en términos de su estructura de salud, tiene problemas en la infraestructura, en las carreteras, en todo eso. Y hubo un diagnóstico, es decir, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es Pedernales? Esa provincia que nació en el año 1957, que antes era parte de Asua inicialmente, originalmente, ¿qué pasa? Es la provincia con menos densidad poblacional de todo el país, es decir, así como Capotillo es la comunidad, hasta hace unos años, donde era más densamente poblada, que más gente vivía junta, Pedernales es una gente aquí y otra allá, eso podría cambiar. Vamos a ver ese anuncio y yo quisiera presentarle este estudio diagnóstico hecho por entidades serias sobre Pedernales. Una mirada Pedernales, este programa en el día de hoy. Mañana tenemos todo el día una sesión de trabajo para ver cómo nosotros ya quitamos todos los escollos para que pueda empezar el verdadero desarrollo turístico en toda esa sesión. Hoy celebramos la apertura de un nuevo puerto en esta zona tan importante para el desarrollo de nuestro país e inauguramos un nuevo futuro. Y este año cerramos en 2.2 millones de visitantes vía cruceros, duplicando el mejor año de la historia del turismo de cruceros en la República Dominicana. Hace meses dije que esto pasaría y está pasando. Pedernales, Cabo Rojo es ya una realidad y el despegue del sur es imparable. No hay dudas de que esa es una buena noticia que Pedernales se desarrolla. Ahora, ¿qué tenemos en Pedernales? A mí me interesa mucho ese tipo de temas para ver qué contamos porque estamos hablando de Pedernales, pero cuál es la situación actual de Pedernales. Yo considero muy valioso un documento que es un estudio amplísimo. Vamos a presentar, señor director, ese estudio de inmediato. Y le he adelantado las páginas que voy a presentarle a la gente para que pudiéramos ver. El estudio sobre la situación de Pedernales, pensándolo como un proceso para el turismo, para todo. Entonces, pueden cerrar un poquito para que se alcance a leer. Ahí está. Sí, pero que se lea completo el texto, por favor. Estudio diagnóstico, lo que estaban haciendo. Ajá. Sí, para poderlo leer completo. Estudio de diagnóstico y caracterización de la provincia de Pedernales como destinos turísticos, resaltando sus principales atractivos locales, gastronómicos, culturales y naturales. Hizo este estudio y quisiera marcarlo y saludar el Grupo Celsa, el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, IDI, la Cooperación Española, la Agencia de Cooperación Española y el Pueblo Español colaboraron con este proyecto. Este estudio que fue realizado y que vale la pena. La página finalizó en agosto del 2023, sucesa reciente, demarcada actualidad, después que se comunicó que se iba a realizar. Si nos vamos a la página 2, ahí está. Este fomento de una alianza privada, público-privada, para fortalecer la cadena de turismo sostenible en Pedernales, con la puesta en valor del patrimonio local, natural y cultural y la inclusión socioproductiva de colectivos vulnerables. Ahí está, varios especialistas. Nos vamos a la página número 8, señor director, que es donde comienzan un poco los antecedentes de Pedernales. El turismo se encuentra en estado emergente, dice, destacando su carente parque habitacional, oferta complementaria y sistema de estandarización de calidad en el servicio. Todavía eso no existe. Por años, el desarrollo de la zona ha estado estancado debido a litis castrales y a la falta de un punto de equilibrio y acuerdos para una gestión sostenible del territorio. La conectividad con este destino se muestra compleja vía terrestre, aunque avanzan los trabajos en la carretera Pedernales-Baurahona. A través del sistema aéreo, el aeropuerto local de Cabo Rojo recibe pequeñas naves aéreas, mientras espera el inicio de la construcción de un moderno aeropuerto internacional en Pedernales. Entonces, la oferta turística actual está compuesta por algunos ecologistas, hoteles urbanos y crecimiento de viviendas de alquiler de corta estancia, que son las viviendas que se... Mucha gente dice, ah, bueno, yo tengo uno. La demanda turística es mayoritariamente del mercado local, siendo los residentes en Santo Domingo, Santiago y Higüey, los principales habitantes que van hasta Pedernales. Pedernales se visualiza como un lugar de ensueño, en donde sus paradisíacas playas junto a su riqueza, paisajística, biodiversidad y recursos naturales, como la Laguna de Oviedo y el Ollo de Pelempito, son sus principales atractivos. Y vamos a la otra. Aquí están las corrientes turísticas, el turismo comunitario, que aún es emergente, dice, aunque hay algunos proyectos con potencial, y habla de las entidades que desarrollan estudios en la zona y que precisamente por eso están ahí. Entonces, si seguimos bajando, señor director, va a ver hasta la página 13, el diagnóstico de la provincia de Pedernales, vamos, que básicamente es un diagnóstico de la provincia de Pedernales, una pieza fundamental en el estudio de la oferta de ese destino emergente, desde la identificación de sus principales hitos de gobernanza local. El tema medioambiental, la sostenibilidad y el equilibrio de los elementos económicos, sociales y medioambientales, es un punto que está sobre la mesa. Y va, vamos a las generalidades de la provincia de Pedernales. Y nos vamos al siguiente, vamos a ir en el mapa, allá dónde está Pedernales, quiénes de aquí han ido a Pedernales, usted ha estado, quién ha estado en Bahía de las Águilas, usted no ha estado. Siga la página siguiente, señor director, la 14 al final. Usted no ha estado en ese punto del país, ninguno de los chicos que están aquí ha estado en Pedernales, usted tampoco, ni en Bahía de las Águilas, ustedes no han ido al paraíso, eso es lo más bello que se puede ver, la playa más linda del país. Y se puede ir fácil, hay muchos, por ejemplo, yo me quedaba en el destino de Barahona para viajar a Pedernales, un viaje largo, pesado. La provincia de Pedernales se encuentra ubicada en la zona suroeste de la República Dominicana, forma parte de la región Enriquillo, que es la región más pobre del país, por demás. Cuando estudiamos, por ejemplo, yo tenía un estudio, y venga un momentito y volvemos ahora con esa página, un estudio de Indotel hace algún tiempo que situaba el nivel de conectividad, disposición de teléfonos y todo, la región Enriquillo, siempre está rezagada. La región Enriquillo. Volvemos con Pedernales, parte de la región Enriquillo, la provincia con menor necesidad de habitante en toda la República Dominicana. Tiene dos municipios, la cabecera es Pedernales. Pedernales ocupa el 4% del territorio dominicano, posee una superficie de 2.074 kilómetros, lo que lo ubica en el séptimo lugar en cuanto a dimensión provincial a nivel nacional. Y tiene una población de 38.941 habitantes, así que la densidad poblacional es 19 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Oyeron eso? Eso es lo más bajito que tenemos. De acuerdo a los datos del Sistema Único de Beneficiarios Subven del 2018, la población en edad de trabajar, según ese informe, ronda los 18.561 habitantes, su índice de calidad de vida por hogar es de 56.3. En términos educativos, el índice de analfabetismo ronda el 33% de la población pedernal, es decir, que es un trabajo duro. Entre jóvenes de edad descomprendida, entre 15 y 24 años, 33% analfabetismo. Hay que hacer un trabajo duro si queremos desarrollo, porque no solo digo que hay el turismo, hay que trabajar en muchos frentes. A nivel económico, la población agrícola ronda los 1.901 productores, mientras que la pesquera es de unos 487 pescadores. Pedernales tiene un clima soleado, con una temperatura media anual de 27.2 grados, mucho sol, sí es verdad. Y habla de la humedad relativa, la poliometría del territorio, destaca por tener en el mes de enero la más baja tasa de precipitaciones, de 16 milímetros de octubre, con el mayor promedio, casi en los 125 milímetros. Entonces, Pedernales tiene un problema en el suministro del agua. Aquí, nos vamos a la siguiente página, más de 100 kilómetros de costa, desde Juancho, en el municipio de Oviedo, hasta el municipio de Pedernales, regalan al territorio un aproximado de 57 playas, tiene Pedernales, aunque no todas están en un nivel de conservación óptimo para su desarrollo turístico. O sea, no es solo Bahía de las Águilas. De acuerdo con el Ministerio de Turismo, Bahía de las Águilas es reconocida como una de las playas más hermosas de República Dominicana, caracterizada por sus aguas cristalinas de color turquesa, que se encuentran protegidas dentro del Parque Nacional Jaragua. Además, se documenta que la provincia de Pedernales posee extraordinarias características que motivan a las personas a realizar turismo interno por la zona. Ahí está, Bahía de las Águilas, con la primera, señor director. Miren eso característico. El que ha ido a Bahía de las Águilas sabe la presencia de corales. Usted ahí entra al agua y usted ve los pies transparentes. El agua más linda. Entonces dice, puede tener, observar, tortugas, manatíes, caray y guana verde. También las numerosas aves. La paloma coronita, paloma ceniza, que habita entre la vegetación endémica. Guayacán y todo esto. Nos fuimos al siguiente, Cabo Rojo. Es otra de las hermosas playas que pertenecen a la provincia. Está ubicada en el suroeste del país. Ahí está sobre las características de esta. Luego está la playa de Pedernales, en la misma ciudad, que ahí yo encontré un día una cantidad de caracoles impresionantes. Yo, de hecho, tengo dos caracoles grandes que tomé ahí a esos y que ahí había grigado le llaman. Yo no sé si técnicamente le llamarán así, pero es como, es un mosquito, pero no es mosquito. ¿Qué chiquitico? Ay, ¿cómo le llaman a ustedes? No, no es mime, porque el mime no pica. Yo no sé, en una cosita que picaba, ay Dios mío, eso era tan, 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 te acabo contigo. Y no era mosquito, ¿no? Dios mío. Genjen, me dice. Ah, genjen. Ay, Dios mío. Eso era, usted tenía que estar y si no, ha protegido, porque es una playa virgen prácticamente. Entonces, aquí hay varios, las islas adyacentes, la Beate y Alto Velo, más el islote de los frailes, que completan el sistema geográfico de Pedernales, una de las más variadas diversidades, tanto en términos de flora, como de fauna, clima y aspectos visuales. Seguimos sobre los proyectos de Pedernales y nos vamos. Ah, bueno, Pedernales, provincia nace en 1957, ya le decía, la de menor densidad de todo el país. Entonces, tiene 76.9, o sea, 77, están en Pedernales, 23.7 en Oviedo, posee una representación política de un senador y dos diputados. Ahí está. Pedernales. Vámonos, señor, al medio ambiente en Pedernales. Eso está en la página número 20. El Ministerio de Medio Ambiente aquí está consultado en julio del 2023. Cuenta con una superficie Pedernales, ahí está diciendo, los terrenos que tiene de bosques, digamos que prácticamente la mitad. También de costas, los kilómetros de Manglares, 270.6. El subsuelo. Declaró también área protegida, una buena parte, único en toda República Dominicana que presenta los atributos necesarios para ser considerado el mayor tesoro de biodiversidad del Caribe, Pedernales. Ya ustedes, qué belleza. En el marco del Sistema Nacional de Áreas Proteí de esta provincia posee los siguientes recursos, nos vamos abajo, el Santuario Marino a Recifes del Suroeste, el Parque Nacional Sierra de Bauruco, y le tengo noticias sobre esto, el Parque Nacional Jaragua, el Área Nacional de Recreo Playa Larga, el Área Nacional de Recreo Cabo Rojo, y el Área Nacional de Recreo Playa Blanca. A nivel internacional ha obtenido las siguientes caracterizaciones, Reserva de la Biodésfera Jaragua, Enriquillo Bauruco, parte de la misma en UNESCO del 2002, y Sitio Ransal, Humedales del Jaragua, esto 2014. Aquí hay muchos detalles, puede ir caminando, señor director, muchos detalles sobre esta provincia, sus recursos naturales, el sistema económico que tiene, según el Banco Central de la República Dominicana, la región sur de la República Dominicana ha destacado por su desarrollo agrícola como una de sus principales fuentes de ingresos, y en el caso de las provincias que hacen frontera con Haití, el comercio, aunque la dinámica comercial de Pedernales es de la más pobre en términos comerciales de intercambio, seguimos caminando, váyase a la página número 25, en la agricultura, una agricultura casi de subsistencia, de subsistencia, prácticamente, según los datos del Ministerio de la provincia de Pedernales tiene 1901 productores agrícolas, y aquí seguimos caminando, señor director, a la página 26, la relevancia, por ejemplo, ¿qué produce? Plátanos 45%, Guineos 12%, Bichuelas, Cocos, Guandules, si se desarrolla el turismo se van a necesitar muchas cosas, hay que ir pensando, este estudio puede ser base de un buen estudio realmente, desarrollo de Pedernales, el sistema educativo, nos fuimos, a la página 29, Elías Piñi y Pedernales tienen los resultados más bajos en las dimensiones de educación de ingresos seleccionados, en esta provincia encontramos hogares con privaciones importantes que se constituyen en obstáculo para aumentar las libertades cereales de su población para avanzar el nivel de vida que valoran, el acceso al agua y saneamiento en estas provincias es muy bajo, o sea, Pedernales tiene un problema serio de acceso al agua potable, entonces, vamos a tener turismo, todo eso, pero dice, esos puntos, y ahí está en este estudio como lo reconoce, y la educación, que debe echarse un vistazo al tema educativo, los indicadores de educación en esta provincia, dice este informe del PNUD, tampoco son muy alentadores con nivel de analfabetismo que llega a superar el 40% en Elías Piña, Independencia y Pedernales, entre los 10 municipios con mayor porcentaje de población que no sabe leer y escribir, 8 se encuentran en la provincia de nivel de desarrollo humano bajo, en estos grupos resalta Pedernales como la provincia que tiene la menor tasa de cobertura en todos los niveles educativos del país, oigan eso, entonces, mucha fiesta y todo, pero hay un desafío en términos educativos o los proyectos que se hagan pensando que el turismo no sea para que venga gente de fuera, crezca, se sostenga y Pedernales se quede ahí como perico le estaca, hay que trabajar estos puntos. Y aquí están los datos del Ministerio de Educación de República Dominicana, se matricularon en el año 21-22 8.207 estudiantes en Pedernales, de estos 561 pertenecían a nivel inicial, 4.695 al primario, 2.450 al secundario y 501 al renglón de adultos. Todo esto a través de 24 planteles educativos existentes que se dirigen a través del Distrito Ecolar 0101. El CUBEN estudió la calidad de vida en Pedernales. En su tercer informe dice, empadronó 5.879 hogares de los cuales el resultado de su nivel educativo nos resultó algo alarmante. Entonces dice que sigue de la mano con la realidad. Sus conclusiones fueron lo siguiente. Nos subimos a la página número 30. Del 100% de la población estudiantil, 60.9 no están inscritas en centros educativos. Oiga, mientras que al analizar los registros en 24 planteles educativos de la provincia, solo 37.7 asisten a clases de manera regular, de los inscritos una tercera parte o poco más asisten de forma regular. Ay, 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 ay. El nivel educativo según estudios, vamos a ver, 47% de los, la gente de Pedernales alcanzaron la educación básica. 25.1 educación media, 7.1 nivel universitario, 14.7 no tiene ningún nivel de escolaridad. Y ahí está la oferta educativa, técnico, profesional. Se tiene en la actualidad el respaldo de tres instituciones, de politécnico, Luis Medrano, González, el Infotet, así como la escuela vocacional de las Fuerzas Armadas y la policía. Ambos ofrecen capacitación en áreas como vanistería, mecánica, plomería, camareros, repostería, masaje corporal, conductores de vehículo. Ahí se va a necesitar mucha gente y hay que, desde ahora, tiene que ir en un trabajo y con los jóvenes y con las personas para que cuando llegue ese desarrollo turístico que se está prometiendo a Pedernales, la gente esté en posibilidad de trabajar. Desde el punto de vista universitario, Cateva fue la primera universidad que abrió sus puertas en el destino en febrero del 2023 con una licenciatura en Derecho y cinco cursos técnicos en Turismo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene previsto el inicio de docencia que todavía no ha empezado. El empleo, la ocupación laboral en Pedernales, 38.8% de los hombres del municipio de Pedernales están en condición inactiva, oyeron eso, sin trabajo. 9.4% ocupados mientras que 54% de las mujeres estaban en condición inactiva y 32% estaban ocupadas. Espérate un momento, 38% estaban inactivos y 9% eran ocupadas. Ah, bueno, mientras, pero hay más mujeres trabajando que hombres en Pedernales. Ah, cinco veces. Me llama la atención ese dato. Oh, cinco veces las mujeres. Entonces, aquí tenemos el área de la salud, el sistema de salud de Pedernales imprenta desafíos significativos y generalidades que requieren atención. Vamos a ver el sistema de salud, precariedad en el sistema de salud. Todo, aquí está recogido, este informe es bastante completo. Principales enfermedades tienen aquí la hipertensión que afecta a tanta gente, las enfermedades respiratorias crónicas, el alto índice de atención a embarazos y partos en mujeres extranjeras son los partos a las mujeres que llegan desde Haití. Esa es la zona de entrada al país también. La falta de un buen hospital de especialidades, centro de atención primaria ausente en un entorno turístico, preparación para el aumento de turistas, aquí dice aguas y presas, el agua necesaria, aguas residuales, el sistema sanitario como lo van a manejar. En la zona fronteriza más del 65% de la población no cuenta con servicios sanitarios. ¿Escucharon? Y un ejemplo de esta carencia es el uso inapropiado en el poblado del Manuel Goya en Oviedo. Se está dando a las cavernas que una vez fueron habitadas por aborígenes. Son pozos sépticos sin la anuencia ni supervisión del gobierno central. ¡Oigan eso! ¡Oigan eso! ¡Esos son cuevas! Y son como centro de, como si fuera sanitario prácticamente. Hoy se torna en pozos sépticos sin la anuencia ni supervisión del gobierno central o viendo el impacto negativo al ecosistema y la contaminación de las aguas subterráneas que terminan siendo la fuente de agua potable de la comunidad y su entorno. Eso pasa en el poblado Manuel Goya en Oviedo. Aquí está el informe de Siubén 61% de los hogares tiene inodoro 23.3% de los hogares tiene letrina con vacineta 14% de los hogares tiene letrina con hoyo y 1.5% no tiene inodoro ni letrina 27% de los hogares comparten su servicio sanitario es muy precario yo una vez leí un informe sobre los maestros en estas zonas y eso era terrible actualmente el único proyecto existente para la creación de una red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales es uno que financia el gobierno dominicano con fondos propios por 1.185 millones de pesos y que van a construir drenaje y demás desechos sólidos también un problema con los desechos sólidos las especies amenazadas seguimos y todos estos datos la infraestructura este estudio lo tiene todo completito yo respeto mucho el trabajo de la gente que participó en este estudio se lo estoy compartiendo después le ponemos alguno pero hay algunas cosas que incluso son como para como datos que podrían ayudar a tomar decisiones el sistema de tecnología y comunicación la energía lo que hay que hacer en pedernales los retos de la frontera y del desarrollo el tráfico ilegal de personas la pobreza la desigualdad los problemas medioambientales la falta de infraestructura el acceso a la educación y servicios básicos todos estos temas es muy completo el informe y si yo regreso a la página inicial este estudio contó con auspicio de la cooperación española participan varias entidades se destaca el IDI trabajando y hay varias consultoras a ver si conversamos un día de esto con alguna de ellas porque está documentando cosas muy interesantes o sea si es lindo todo es bello del turismo pero sepan la situación en la que vive la gente es insanitario el agua la precariedad de los servicios sanitarios el servicio de salud la educación de la gente tiene que caminar todo si quieren que Pedernales se desarrolle es necesario atender la situación de la gente para que pueda participar en la hotelería para que puedan trabajar ya ustedes vieron una de las provincias que está bajo, bajito, bajito en su desarrollo teniendo recursos tan bellos yo tengo la esperanza y creo que todo el país de que Pedernales realmente con toda esta mirada que tiene enfocada se desarrolle pero es importante destacar que tiene todos estos elementos que no simplemente se trata de las playas y lo que vengan sino de crear las condiciones para que la población real y efectivamente mejore su situación a mi no me parece por ejemplo miren la provincia de la Altagracia que tiene Higüey ahí que es municipio cabecera y hasta hace pocos años Higüey no tenía un hospital de hecho uno de los pocos pueblos de nuestro país que no tuvo unidades de cuidados intensivos era la provincia de Higüey la provincia de la Altagracia el municipio de Higüey había en la zona turística pero ahí no va la gente del pueblo Higüey sin agua usted dice que tenga problemas de caminos cuando hay tanta riqueza entonces la idea es que esa riqueza de pedernales que lo piensen los dirigentes políticos las organizaciones sociales y yo saludo este informe que me parece fenomenal vamos a ver si hablamos con las que lo hicieron en este programa para que sepamos todos estos puntos sobre pedernales un poquito más de datos por este día vamos a la pausa señor director señor y ¡Gracias! Un saludo y